Mirka de Llanos, una mujer al borde. Y fue una de esas cosas que como que cae del cielo. Tenía miedo porque dije, Dios mío, o sea, me van a matar. El periodismo se trata de eso, de levantar y de edificar a nuestra sociedad y no de destruirse. Esa es una de las cosas más grandes que se puede vivir en este mundo. ¿Qué lección te quedó de haber sido la novia del sol de América? La esperanza es en Dios y si tenemos a Dios no nos falta nada. ¡Suscríbete al canal! Mirka, qué alegría tenerte como una mujer al borde que eres, pero ahora conmigo aquí en el show. ¿Bienvenida? Muchísimas gracias. Yo lo que quiero saber es que al borde de qué, ¿verdad? ¿Al borde de qué es lo que estamos? Al borde de la inspiración, al borde de la bendición que viene. ¿Te acuerdas la película? Al borde de la locura. No queremos nada de eso. Así que saludos a todos ustedes, a ti, gracias por tenerme, a toda la linda gente de la isla, de la República Dominicana. Los quiero mucho y esperemos que pronto podamos hacer esto pues en persona. Estamos al borde de la cima, al borde de la bendición. Las mujeres estamos en una etapa de que estamos muy proactivas y siempre estamos detrás de un sueño, detrás de un propósito. Y esa es la mujer que yo quiero inspirar, a esa mujer que busca hacer su mejor versión cada día. Y por eso te tenemos aquí hoy, porque te vemos como una inspiración, de verdad. Mirka, quiero comenzar sabiendo un poquito de tu vida, de tu origen, de dónde vienes. Eres cubana, vives en Miami. Háblame de tu origen, de tu familia. Mira, mis padres nacieron en Cuba. Mis padres se conocieron en Nueva York. O sea, mi mamá salió primero, mi mamá salió después debido al comunismo en Cuba por Fidel Castro, pues no querían ser parte de ese régimen. Y ellos no se conocieron en Cuba. Llegaron a Nueva York. Ya mi papá estaba. Mi papá era profesor de inglés. Mi mamá necesitaba clases de inglés para aprender el idioma en Nueva York y fue a dar clases. Ahí conocí a mi papá. Los dos eran profesores y entonces obtuvieron plazas en Pensilvania. Y luego fue donde yo nací, en Pensilvania. Viví ahí unos cinco años. Es lo que le dicen el snow belt. O sea, el cinturón de la nieve de Estados Unidos. Hay veces que las temperaturas se sienten como si fuesen unos 30 bajo cero. Así que todos ustedes en República Dominicana, igual también en Miami, que pasamos tanto, tanto calor. Solo imagínense la gente que está en medio de esa nieve. Que, bueno, se te congelan los dedos, los pies. Mi mamá me contaba mucho de eso. Ahí vivimos como cinco años. Luego mis padres se separaron. Mi madre y yo nos fuimos a Nashville, Tennessee. Mi mamá estaba haciendo su maestría en la Universidad de Vanderbilt. Y luego de ahí decidimos, pues, venir a la ciudad de Miami, donde estaba el resto de la familia. Sabes que muchos cubanos, muchos de todo el Caribe, pues, vienen a Miami, al sur de la Florida. Ahí vinieron y pude estar con mi familia y crecí aquí. Y fui a la Universidad de Miami, estudié periodismo. Y nada, viví aquí la mayor parte de mi vida. Fue recientemente, hace unos ocho años atrás, que fui a vivir a Los Ángeles. Y hace un año que estoy aquí, de nuevo. De regreso a Miami. Mirka, te vimos precisamente durante, bueno, los inicios de la pandemia, en la parte que parecería haber sido la más dura. Te vimos de nuevo, de vuelta al rojo vivo. Te vimos ahí con tu compañera hermosa, María Celeste Araraz. Cuéntame cuál fue la experiencia de, en un momento tan importante, donde la comunicación era vital, hacer esa noticia impactante ahí. Bueno, mira, en marzo me llamó Telemundo para que viniera a conducir uno de los programas, el programa matutino, al nuevo día. Luego de que estuve ahí una semana, me dijeron, mira, María Celeste se ha ido para su casa, va a estar conduciendo desde la casa. Necesitamos que estés en el estudio, estás dispuesta. Y yo dije, por supuesto, es un honor. Y fue una de esas cosas que como que cae del cielo. Para mí es un gran honor porque al ser periodista, mi misión es comunicar al pueblo la verdad de lo que está sucediendo. Entonces, estar en el estudio lo hicimos con la máxima seguridad. Y yo estaba sola en el estudio. Los camarógrafos estaban lejos. Yo pude documentar cada paso. Pero fue realmente algo muy bonito. Yo le estoy llamando a eso la bendición de la pandemia. Que seguramente muchos de ustedes, aunque ha sido una parte de nuestra vida que ha sido triste por las muertes, por la tristeza también. Hemos sentido muchos de nosotros por las cosas que suceden. Pero en medio de la oscuridad siempre hay rayitos de luz que Dios nos regala. Y la verdad que para mí poder tener ese contacto directo con el público por seis meses, que fue hasta agosto que estuve, realmente fue algo muy bonito. Fue un honor para mí. La gente siempre me recibe con tanto y tanto cariño de diferentes países. Y el poder estar en ese contacto de contarle a las personas. Y no solo eso, dar la noticia, sino ser también un barómetro para las personas en sus emociones. Nosotros pasamos el día de Pascua al aire. Yo tuve la oportunidad de traer a una amiga mía que es pastora, explicar realmente qué significa la Pascua, qué significa el Easter. No se trata de los conejitos, se trata del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, de la salvación. Y cómo es que eso nos trae esperanza en el hoy que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, al ser comunicador o comunicadora, ese es el gran honor que tenemos y la gran responsabilidad que tenemos cuando estamos frente a un micrófono, como lo sabes tú también. Así que fue algo muy lindo para mí. La pasé muy bien. María Celeste y yo siempre la pasamos bien aunque no estuvimos juntas. Pero hicieron un set en su casa como si fuese que estuviéramos al lado y casi la gente ni se daba cuenta. Pero fue algo muy bonito y creo que es algo que Dios me regaló a mí y también al público que creo que se sintió pues muy bien de poder tener esa comunicación directa conmigo y poderme ver cada día. Justamente estando tú allá, transmitiendo tú desde el estudio, ella desde su casa, es que se anuncia la salida de ella del show después de muchos años. Algo que a muchos no nos sentó muy bien porque, por ejemplo, para mí y para muchos dominicanos, ustedes dos de manera indistintas son las figuras como que más admiramos en la televisión hispana. Es como ese norte de esa figura digna, esa figura linda que hace un trabajo que dignifica tanto el rol de la mujer latina en la comunicación. Cuando ella sale, yo sé que tú estabas de paso, pero muchas personas teníamos la duda si tú saliste por solidaridad con ella o si en realidad tú habías ido por un espacio de tiempo limitado. ¿Cuál fue la realidad de eso? Bueno, mira, hay situaciones de contratos que uno no puede hablarlo todo, eso seguramente tú lo sabes, pero lo que sí te puedo decir es que yo nunca fui a ese programa a llevarme el programa de ella. Ella es mi amiga, la cadena me dijo, ven, te necesitamos en este tiempo. Yo no sé qué fue lo que pasó tras bastidores, yo no sé qué fue lo que pasó con los productores, con la gerencia de Telemundo. Simple y sencillamente a mí me llamaron, ella me dijo un miércoles, mira, me acaban de despedir. Yo estaba haciendo el show y yo se suponía que me siguiera quedando. Y yo les dije a ellos que yo no me iba a quedar más porque es que no me sentía, en primer lugar a mí me tocó emocionalmente porque me imagino si eso me sucediera a mí, me hubiera sentido terriblemente mal. Entonces me sentí muy mal por ella, en solidaridad, por supuesto que no me iba a quedar con un programa que realmente, o sea, yo estaba en primer impacto cuando ella se fue para Telemundo para hacer este programa. Entonces no me parecía bien. Si hubiese sido, si ellos me dicen, mira, vamos a hacer otro programa en otro horario, con otro nombre, por supuesto que sí, porque yo soy comunicadora. Pero quedarme con el programa que es de una persona, que es mi amiga, que yo conozco, que trabajábamos juntas, jamás iba a ser eso. Aunque fuese una oportunidad, aunque a mí me encanta estar frente a las cámaras, para mí la dignidad y el ser una persona íntegra es mucho más importante porque es el legado que yo le dejo a mi familia. Y es el legado que yo tengo en esta tierra como ser humano. Te tengo que decir que te admiro más cuando entiendo exactamente lo que pasó, porque era tan noble lo que yo estaba viendo, que estaba pasando allí, que en estos tiempos a veces carecemos de esa nobleza, de esa comunicación con propósito, que va más allá de un dinero o de un momento. Porque se hicieron muchas conversaciones en torno a ustedes, donde la mayoría decía, pero en este momento yo me quedo, yo aprovecho. De repente se queda ella en el espacio. Sin embargo, tú pusiste una admiración, una amistad y una empatía. Y de verdad, te tengo que felicitar porque eso habla de tu corazón y de que tu comunión con Cristo es coherente y es como de todo corazón. Mira, te voy a decir que realmente en lo humano, ¿quién no quiere tener un nuevo contrato con una cadena internacional? Regresar a las pantallas con el cariño que me han tenido. Pero es más importante lo que Dios cree de mí y que yo tengo que hacer las cosas con integridad. Porque mira, si yo recibo ese tipo de posición, ¿verdad? Y yo firmaba el contrato de los dos años y yo me quedaba con algo así, realmente para mí eso no iba a ser una bendición real. Porque yo sé cómo opera Dios y Dios es un Dios de integridad, de hacer las cosas bien hechas y de ir en contra de lo que tal vez el mundo hubiese pensado hacer. No es porque yo sea tan buena persona, te lo voy a decir de verdad, es porque yo tengo un compromiso con Dios primero. Y si yo hablo de Dios, si yo predico en las iglesias y yo le hablo a la gente sobre el amor que Dios tiene para nosotros y sobre el perdón y todas estas cosas, ¿cómo yo voy a hacer una cosa así y quebrantarle el corazón aún más o ser partícipe de algo que realmente está hiriendo a una persona que ha sido compañera y amiga mía? Entonces yo no quería tener nada que ver con eso y de hecho yo les pedí, mira, me quedo aquí los próximos dos días, me fui ese mismo viernes y corté la parte del contrato que ya yo tenía y no acepté un nuevo contrato. Entonces vuelvo y te repito, no es porque yo sea tan buena gente, no me quiero tomar el crédito de buena persona, simple y sencillamente es porque es más importante que la gente vea que lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que lo que el mundo realmente te puede dar. Porque eso es una posición y si es dinero y es un cheque cada dos semanas, ¿verdad? Pero vale mucho más lo que Dios tiene para mí. Y aunque yo no lo vea todavía, yo sé que Dios tiene bendiciones para mí que son mucho más grandes que eso. Hablando de Dios y de la manera en que estás llevando su palabra y viviendo tu fe, vamos a una pausa para regresar hablando de esa parte espiritual de Mirka, de lo que está haciendo Mirka con su fe y cómo está inspirando otras personas. Gracias por estar al borde y volvemos en breve. Hay personas que dicen, ah, yo no sabía que era cristiana, porque entonces ¿por qué se divorció? No porque él vaya a la iglesia contigo significa que realmente sea cristiano. Tenía miedo porque dije, Dios mío, o sea, me van a matar.